Buenos días, buenos días mi gente, yo quiero que le demos un aplauso a Dios y gracias mi gente de Guanare por ese apoyo incondicional la gente de los aromos, la gente portuguesa, la gente parrandera los que vinieron a beber aguardiente, nos fuimos con esta pues Garrafita, garrafita, garrafa de caña clara tú que consuelas mi vida, estás sanando la herida, la que me dejó mi amada no sé quién sería de mí, si tú no me acompañaras Garrafita, garrafita, mi alma entienda refugiada me cargo de mañanita, todo el día es tardecita de noche y de madrugada, me mataría el sufrimiento si tú no me acompañaras, como dices, garrafita, garrafita si pudieras demandara, que le dijeras a ella, que por favor regresara y cuando me impinó el codo, dentro de ti dio tu cara la busco, nunca la encuentro, y eso es lo que me enguallaba Garrafita, garrafita, si pudieras demandara que le dijeras a ella, que por favor regresara y cuando me impinó el codo, dentro de ti dio tu cara la busco, nunca la encuentro, y eso es lo que me enguallaba ¡Ahí va! ¡Toma esta la gente, vos con ojito! por favor no canten más, mi guacabita adorable que me pone a limpiar, a llorar como un cobarde tu canto me hace pensar, y comienzo a lamentarme mi dolor, con tu lamento guacaba quieren matarme guacabita, guacabita si pudieras ayudarme volada de damatica y si le encuentras contable que mi alma está poquitica y que ella es la responsable del mal que me mortifica de noche, mañana y tarde guacabación te pregunta en donde puedo encontrarme dile que estoy en angustia con deseo de suicidarme y que este mal me empatuca como vejuco y alambre que agiganta la lucha sin yo poder superarme ¡Que vive el despecho! ¡Compadre Alejandro Rodríguez! Mi sombrero me acompaña para toda vida la nación y no dejaré de usarlo ni que vive en Nueva York he cruzado los caminos sobre un caballo potrón de Guanarito a la aduana guayabalita telón mata larga y la capilla desde la guada garzón mi sombrero me acompaña para toda vida la nación y no dejaré de usarlo ni que vive en Nueva York he cruzado los caminos sobre un caballo potrón de Guanarito a la aduana guayabalita pelón mata larga y los aromas y no dejaré de usarlo desde la guada garzón con mi sombrero estoreado más de un toro cimarrón espante los perros bravos que chocaban sin razón cuando cruzaba camino en mi humilde población tras un amor campesino que me flechó el corazón cuando mis padres vivían por respeto y ser varón me lo ponía sobre el pecho pa' pedir la bendición me lo quito en mi aposento y a Dios le hago una oración y cuando me miren muerto tírenmelo en el cajón por aquí vengo del tipo al tambo pero no caigo aunque me golpen si comprendieran el mal que traigo por eso es que ando como me ven de mi no hablaran ni criticaran me aconsejaran pero de bien de mi no hablaran ni criticaran me aconsejaran pero de bien el dolor de su traición que es el talón a la cien siento que mi corazón lo está machucando un tren comentan en reunión el loco cayó al saltén se jodió ese botalón podría con el comer marcaíto vendió el toro y el camión y los caballos también la vaca flor en botón y el mulo billete cien me pegó una convusión llegandito el terraplén porque la vi en un ticto que iba cruzando el tarjet ahí vamos muchachos saludos familia mi viejo querido te quiero de más Cristóbal Pérez desafío entrenando ese tema en desafío me pasó fama me saluda al gavitán de liceta vale que está gondro así por malapaga saludos a Paola en Estados Unidos no diría que Paola o sea que también la vieron pasando el Darién por aquí sigo del timbo al tambo pero no caigo aunque me golpeen yo sé que varios viven hablando que pronto caigo en cualquier andén que vivo enfermo con ese agravio siendo tan sabio que hayo al retén que vivo enfermo con ese agravio siendo tan sabio que hayo al retén dicen que viven hablando pero no saben con quién pero lo que ellos no saben dicen que ni ellos no creen que aunque me miren llorando por ahí en ese vaivén mi jacho sigue alumbrando con un nuevo con querosén y ella que me y ella que dejó sangrando a mi vida en un vaivén yo sé que me está mirando hoy en las redes también y no es por ella llorando deje de ser su rehén solo te estoy saludando adiós que te vaya bien nos despedimos con el golpecito yo por ejemplo comparo esas amistades con la gente que se vale con el agua de la fuente que mientras está manando la visitan diariamente y cuando la ven germando le dan hasta que se seque hasta desperdicio le echan contaminando el ambiente amigo no es el que te insista a pelear con el que te miro mal o se porto impertinente amigo es el que te dice evitaré de valiente un amigo no es tampoco el que te brinda guatiente el amigo es de las buenas y en las malas igualmente bueno, muchísimas gracias bueno, muchísimas gracias marco octobar orgullo de guanarito portuguesa el veguero de siempre portugueso de guanarito la tierra del silbón gracias